Música Amigas, ya estoy aquí haciendo el pozole Me falta hacer el chilito Y todo, déjenme Espérame Si se los enseño Aquí está, le tengo que sacar todo esa Todo esto Acá está lo que ya le he sacado Déjenme lo saco Ahorita nos vemos Música Ahorita nos vemos Música Buenas noches, aquí voy manejando Hoy rumbo a la casa de mi espaz Este, ahora sí que Voy a Me prestó la troca a mi papá Para traer unas medias Y unas sillas He andado un poquito Hoy amanecí enfermo Me siento enfermo Me siento Con gripe No sé si gripe Pero me siento como resfriado La garganta me duele Estoy tosiendo mucho O sea, tenía muchos años Que no tosía así Que me gane pues La tosedera Como dicen en el rancho Y este Me siento con calentura Me siento así bien desganado Así como Como que Si me siento así como voy sentado ahorita Ya no me quiero mover Para nada O sea, como ahorita Bajarme de la troca Sí me siento como que Me peso unas 500 libras No sé si sea El mejor ejemplo Pero bueno Aquí estamos el día de navidad hoy Ahí disculpen la luz No puedo prender la luz Porque ahorita hay mucha policía Porque quería saludarlos Pásenla bien Pásenla contentos Este Y pues siempre agradecidos Con Dios Por darnos la oportunidad De tener Un día más de vida Un año más de vida O simplemente Un segundo más de vida Muchos Muchos en nuestro lugar Están pidiéndose Aunque sea 30 segundos de aire Para poder Estar con los suyos Y se les está yendo la vida Nosotros que la tenemos completa Pues hay que agradecer Cada día Lo que tenemos Lo que Dios nos provee Y bueno Esperamos en Dios Que nos vaya Muy bien Este 2018 Y que nadie de nosotros Nos muramos Ándeles Pues que estén muy bien Hasta luego Buenas noches A ratitos grabamos Que está pasando En la casa Ahí voy Voy a chocar Como me duele Que te saquen a fritar Que te saquen a fritar Que te saquen para atrás Que te empiecen a fritar Que te empiecen a fritar Ah una caja de galleta ¿Qué te empiecen a fritar La 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 Alright, alright mom, pass out the first present Te deseamos pura felicidad Y un próspero año nuevo Edna Morales Y nosotros los chilos El camino que lleva a Belén Bajas del valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Que traen regalos en su humilde surrón Rojo por favor, rojo por favor Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que estoy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rojo por favor, rojo por favor En tu honor frente al portal tocaré Por mi tambor Noche de paz, noche de amor Todos duelen en veredor Desde los astros que esparcen su voz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Les deseamos una feliz navidad Y un próspero año nuevo De parte de sus amigos Los hermanos Carlos y yo La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben Volverá Dios nacido Beben y beben y vuelven a ver Los peces en el río Volverá Dios nacer A ver ¿Qué es eso? Voy a... 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 ¿Qué es eso? Veredo ¿Qué? El lucerito mañanero ilumina mis senderos El lucerito mañanero ilumina mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Amiga Piense que hago el desnágue Son las 12 Ya todos se fueron a sus casas Porque ya saben, pues tienen que ir con la abuelita Y mi hermana trabajaba temprano mañana Etcétera, etcétera Se rompió la escoba Así que se quedó esto sin barrera Barrí la sala Barrí allá y todo Barrí la cocina Y aquí ya no alcancé Pero lo voy a tener que hacer solo con la parte de la escoba de abajo Hice ensalada de frutas Quedó bien buena La agarré de la página de YouTube de Sabor Patti Patti, si estás viendo este Me quedó bien buena Está bien buena Saludos Angel Feliz Navidad Feliz Navidad Hug Porque ya está en las 12 Amigo papi Feliz Navidad Y él rompió la escoba Oh, gracias A mí no me amaneció nada Yo tampoco le regalé nada de apoyo No nos regalamos este año Pues ya ven Estamos pobres ahorita Ni él está trabajando Ni Yo no estoy trabajando más bien Pero bueno Que tengan muy buenas noches amigas No blogué mucho ahora Pero les tengo Les subí ayer un Un tag Y aparte también voy a bloguear O sea Mañana Para mí es mañana Para ustedes va a ser ayer A ver qué hacemos mañana No tengo ni idea El pollo está malo Le está dando mucha tos Y yo creo que mañana va a estar malo A lo mejor se viene Mi familia para el recalentado No sé A ver qué pasa Pero bueno pues amigas Buenas noches Y nos vemos Ahorita Amigas buenos días Así amanecí Con toda la pintura Como siempre Este Que les voy a decir Tengo que limpiar Bueno ya nomás hay juguetes Aquí Aquí ya nomás hay juguetes Y ropa Ya se barrió Me falta mapear Eso sí Pero hasta mañana voy a mapear La mesa todavía está sucia Esa basura La tengo que recoger Anoche Ya ven que se me rompió La escoba Pues así Con Con la parte de abajo Le seguí hasta la esquina Pero ya está bien cansada Para rejuntarla En la cocina Estoy calentando el pozole El recalentado Está delicioso No porque yo lo hice Amigas Pero está Delicioso Ok Este También hay enchiladas Empanadas Es más Dejame les enseño Aquí están las enchiladas Aquí hay pozole verde También hay empanadas Y que más Ay espagueti Y todo eso voy a comer El día de ahora Saludos amigas Amigas Aquí estoy con mi güerito Hermoso Diles ¿Qué pasó? Ya vino La plaza Y vino Ya vino Santa Ya fue navidad Y ya vio Todos sus regalos ¿Qué te amaneció? Diles todo El primer No me trajo Ladybug No te trajo Lo de Ladybug Ay papito Él fue lo único Que pidió Amigas Y no se lo trajo Él quería algo De Ladybug Chingado Mi amor Él fue lo único Que pidió Claramente Ladybug ¿Por qué Santa? ¿Se portó mal o algo? ¿Por qué no le trajiste ¿Qué es eso? Que no es tan bonito Dile que te regalaron A las amigas ¿Qué te trajo Santa? Me trajo Una comida De chocolate Dile que te regalaron De chocolate Y te lo puse Encerrado Y lo vamos a hacer Y le trajo Una cocinita A darle una estufita Con microwave Mira Ahorita se las enseñamos Amigas Merry Christmas Leo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ah, yo creo De la cama Dile a todas Feliz Navidad Amigas Porque mi baba Yo creo Tu baba ¿Verdad? Sí Porque se te sale Toda la baba Sí Porque por eso Está así Ajá Yo creo Tu baba Estaba red Ok, amigas Feliz Navidad Y es mi casa ¿Qué está mi hermana? Se vino al recalentado Hola Dile feliz Navidad A todos Merry Christmas Dile hola Hola Gracias amigos Dile Venimos al recalentado Te habla Mira ya Juliana Dile Venimos al recalentado Venimos al recalentado Yeah La mamá Ella comió Hola Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias por ver a nosotros los chilos Gracias por ver a ellos los chilos Nosotros los chilos Nos llamamos ellos los chilos Gracias por verlos Sigan votando Ya Mi ojos Di Gracias por ver Di Gracias por verlos Dile Gracias por verlos ¿Está bueno el pozole? Ajá ¿Qué lo hizo? Huita No mi mamá Nacho ¿Por qué estás diciendo que lo hizo Huita? Lo hice yo Lo Ay mamá Qué bueno el pozole Arlene Dime a mí Qué bueno el pozole Esna Qué bueno el pozole Gracias ¿Está bueno el pozole? ¿Tú esto? Que amiga me voy a poner a hacer miel para los buñuelos Aquí estamos Pollo está enfermo Amaneció con mucha tos Calentura Que le duele el cuerpo Este pollo Amaneció bien mal Oírenle en la cara todo el sudor que se le está saliendo De la calentura Bueno me voy a ir a hacer la miel de los buñuelos Aquí está la mielecita para los buñuelos Que se va a aventar mi mamá ahorita A mí me toca la miel Porque a mi mamá le gusta como la hago yo ¿Dónde está mi mamá? Aquí ahorita Aquí hay pozole verde Y aquí hay poquito rojo No lo tienes que hundir Así nomás Así Lo pasé muy fuerte Me voy a hacer así Pero lo hiciste mal mamá ¿Por qué? Por que irá Ahí se quedó pegado ¿Tú eres tu papá? Tú eres su hermanito Pero yo ya tengo two kids Yo tengo en yo En Leonardo Pero eso mamá Porque este no tiene mamá Ni papá Miren este caballito ya es Mi hijo Amigas Está triste ¿Cómo te llamas? Está mami triste ¿Te llamas triste? Hola triste I'm your new mommy ¿Ok? Salud Salud Tu papá Enseñale su nuevo papá Enseñale su nuevo papá A triste Hola triste Está malito tu papá Triste Ahorita está malito tu papá Triste Está malito ¿Ok? Usted quiere hacerse menos Gracias mucho Mucho ¿Ok? Nos va a contar ¿Cómo? ¿Tú eres su brother? ¿Tú eres su new brother? ¿No? Sí Cuéntanos ¿Dónde lo encontraste a él? ¿Dónde te encontraste a triste? ¿Dónde te encontraste a triste? ¿Una tienda? ¿En qué tienda? En la Walmart En la Walmart En la Walmart No, en la UAV ¿En la UAV? Sí Oh, en la UAV es cierto Sí, te acuerdas como fuimos Yo fui arriba La guasa, fuimos Y estaba triste, estaba llorando Sí, quería comer Comía al ratito Y tú lo agarraste Que dijiste pobrecito Para llevar la casa Porque le pide a mamá Se iba a llamar Pancho Bobo, pero se llama triste ¿Quieres contar comida? Sí, quiero ver Quiero ver la liuac ¿Qué? Quiero ver la liuac Dijo Amigas, buenas tardes Les presento al primo del ángel Que viene de visita de México Se puede decir que vienes de México O de dónde eres De México Ahí está el papá del ángel Papá del ángel, saluda Miguel Ahí estás enojado Bien peinado Bien peinado Acá está el ángel Y Leo No se preocupen Fuego me dejó Venimos a recogerlo Del aeropuerto Vamos a decir algo Sí Hola Tú pa Saluda Vamos a cenar algo Porque vino con hambre Pinche puerco Amigas, buenas noches Acabamos de llegar a la casa Ya nos vamos a dormir Porque es bien tarde Mira este pollo Tiene que levantar temprano Y todavía está bien malo Este Sí papi Sí Mañana tengo mucho que hacer en esta casa Tengo que limpiar Mapear Ahí es todo Tengo mucho que hacer mañana Así que Pues buenas noches amigas Y a ver Cumbra mañana Ahí nos vemos Dile buenas noches a las amigas Dile buenas noches bien Buenas noches Que descansen Dile Que descansen Ok Se me olvidaron los saludos Espérenme tantito Sigue enfermito mi amor Pobrecito mi amor Está malito Se me olvidó mi charger A la sala Voy a ir por él Para que vean el desmadre Les quiero enseñar el desmadre Que hay acá Que tengo que limpiar mañana Aquí tenemos Todo eso Pero también tengo que mapear Por acá tenemos Ahí se mira Todo lo que hay Miren Aquí también hay cochinero En toda la casa hay cochinero Déjenme Ok amigas Ya los tengo aquí Muchos saludos Para Yuri91 Yuri gracias por siempre comentarnos Siempre estás al cine ahí Muchas gracias Para Adriana Chávez Igual Carmen Romero Diana y su Lexi Vlog Saludos amiga Crazy Delgado Yudicita Vlogs Toti Family Y Arely Rivera Muchas gracias por vernos Y por apoyarnos Este Sigan comentándonos Siganos dando like Compartan si les gustan los vlogs Y pues muchas gracias Es todo lo que les puedo decir Gracias Buen la gañas Nos vemos mañana Bye ¡Siganos! Un carnet Y suerte Y suerte Acerca tu pecho Al mío Abrágame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les deseo mucha felicidad, espero que se les haya gustado bonito, feliz navidad, púrtense bien, espero que hayan tenido muchos regalos y hayan comido mucho y haya quedado para el recalentado. Bye, feliz navidad.